El ex congresista David Rivera, quien suspendió hace semanas su campaña, aparentemente volvió como un fantasma a la contienda al solamente dejar escuchar su voz. ¿Qué te parece? Nada, Erika Carrillo es quien viene investigando este caso. Dice que obtuvo en exclusiva para América Noticias estas llamadas telefónicas, así que vamos a escucharle. Lo último que se supo sobre el ex congresista federal David Rivera fue que el pasado 11 de julio suspendió su candidatura en las primarias republicanas, pero a escasos 20 días de la contienda electoral. Una voz que suena como la del propio Rivera aparece en al menos dos llamadas telefónicas, invitando a los residentes del Distrito 26 a votar por él y asegurando que todo lo que se dice es una mentira. La primera llamada se difundió la semana pasada cuando la División de Elecciones del Condado envió por correo las boletas ausentes. Le habla el congresista David Rivera para recordarle que su boleta para votar debe llegar en estos días. Y para pedir que voten por un luchador conservador como yo. La segunda llamada a robocall, como también se le conoce, fue recibida en el día de ayer. La voz le pide a los votantes no creer en las mentiras que se hablan sobre David Rivera. El pasado viernes, América Noticias reveló en exclusiva que la Fiscalía Federal presentará evidencia que podría involucrar al excongresista republicano en la financiación fraudulenta de un candidato fantasma en las pasadas elecciones del año 2012. Quieren su boleta y mándanos por correo hoy mismo, votando por un republicano conservador como yo, David Rivera. No queremos más candidatos fantasmas. Queremos un proceso electoral limpio. Ya este viene siendo el tercer candidato fantasma. El primero fue reclutado por Joe García, hubo otro en el 2012 y ahora parece que hay otro candidato fantasma. ¡Basta ya! Los otros compañeros de boleta republicana están exigiéndole claridad al excongresista por el bien del propio partido, mientras que los votantes también dicen estar confundidos con sus acciones. O estás en la carrera o no estás, pero esto que está haciendo no es bueno ni para el partido, para los votantes, para el estado de la Florida, para ninguno. Está confundiendo a las personas y yo no sé cuáles son sus intenciones, pero esos son problemas de él que tendrá que lidiar. Yo lo que pienso es que se tiene que ir. Ella tiene la cabeza un poquito cargada y imagínate, no piensan. Yo creo que él debe seguir mandando publicidad porque para mí es una bella persona. El presidente del partido republicano en Miami, Nelson Díaz, nos ha dicho que Rivera no le ha comunicado nada de forma oficial, pero que está también en todo su derecho de seguir en la contienda porque nunca se retiró oficialmente de la misma. Erika Carrillo, vuelvo con ustedes a América Noticias.